Bueno, la verdad que es un placer poder estar aquí. Muchísimas gracias a todo el equipo de Hotmart por hacer real este evento de infoproductoras, ¿no? De gente que compartimos esta pasión por poder compartir todos los conocimientos que tenemos a través de productos digitales. La verdad es que, bueno, hoy mi charla se llamaba Funes para Infoproductos, pero justamente el día 1 de julio terminé un lanzamiento que hicimos con todo el equipo y con varios afiliados que incluso están aquí como speaker o asistente, así que muchísimas gracias. Y dije, bueno, tengo que traerle estos datos, tengo que traerle lo que hemos hecho para hacer algo muy chulo y grande, ¿no? Entonces, la primera parte que vamos a hablar... A ver... No, el mando no está funcionando. Bueno. A ver. Perfecto. Mira, la primera parte que yo quiero hablar es la siguiente. Normalmente cuando pensamos en Funes pensamos, ¡ay! Lo voy a dejar todo automatizado y voy a hacer como el libro, voy a trabajar 4 horas. No. La realidad no es esa. Miren, la realidad es que el sistema automatizado es lo mejor que nos puede pasar en nuestros negocios. Pero hay un problema. Nosotros cuando somos infoproductores o estamos empezando o queremos meternos en este nicho, empezamos... ¡Ah! Voy a lanzar un libro. Voy a lanzar un curso. Y ya está. Y nos limitamos a eso. O quizás, por ejemplo, en mi caso, que trabajo en marketing, digo, vale, tengo un curso de Facebook y otro de Twitter. Pero la realidad es que este tipo de negocios, ¿vale? Y pensar así es un modelo que nos va a hacer ganar dinero, por supuesto. Pero no es un modelo escalable a largo plazo. Y te lo digo porque yo misma cometí ese error. Yo empecé a vender infoproductos en el 2013. Y ahora, 4 años después, y el año pasado ya cuando empecé a tener un gran equipo, fue que empezamos a pensar en este modelo, ¿vale? En un modelo donde yo a una persona que me acaba de conocer, quizás porque buscó una palabra Facebook o hace en Google directamente, entra un artículo en mi blog y después yo le puedo ofrecer un contenido que profundice más de forma gratuita. El problema estaba en que si esta gente llegaba al blog, yo solo tenía los infoproductos de menos de 100 dólares o 100 euros. ¿Y qué pasa? Cuando esta persona ya no acababa y estaba feliz, yo no tenía nada más que ofrecerme. Entonces, tú imagínate que la gente llega a un restaurante y pida un primer plato y tú no tienes postre y está feliz con lo que ha hecho, pero tú no tienes para darle para que siga esta experiencia, ¿no? Sin embargo, fíjense ahora, ese es el modelo que nosotros tenemos, ¿no? Después hay unos cursos que son unos cursos que el valor va subiendo en función de muchas cosas. El precio que nosotros ponemos a lo que vendemos se basa en nuestra experiencia, en el tema del nicho en el que estemos y en el tema de la profundidad hasta donde nosotros llegamos, ¿no? Pero es que luego hay un tema de proyectos que yo tengo, que son también talleres online directamente, que son talleres de implementación, una academia de mil dólares, los talleres presenciales que son experiencias únicas y luego la consultoría. Como te fijas, una persona que me conoce hoy podría tener un modelo de escalar y es lo mismo de cuando nosotros estudiamos, ¿no? Vas a la universidad, la maestría, el doctorado. ¿Qué pasa? Otra de las cosas importantes es no identificar nuestros tipos de leads y es que siempre decimos, no, quiero clientes. Pero la gente, antes de convertirse en cliente, pasa a diferentes etapas. Empieza primero por ser un buyer persona, o sea, es decir, la gente a la que tú quieres llegar. Pasamos a que sea un lead frío, ¿vale? La persona que empieza a tener un contacto con nosotros, ¿no? A mí este tipo de los leads siempre me gusta pensarlo como cuando conoces a alguien, ¿no? Tú conoces a alguien una noche y empieza siendo un lead frío, vas hablando, sales un par de citas, la cosa se va poniendo tibia y ya llega un momento en que dices, oye, ¿a dónde vamos? Nos casamos, tenemos familia y seguimos, ¿no? El problema es que la gente solo va a estar lista para la venta cuando suele ser tibia y caliente. Cuando está fría, puedes vender, ¿vale? Yo tengo casos que os puedo enseñar donde nosotros hacemos venta fría, gente ni me conoce y le vendemos productos. Productos de 200 dólares hacia abajo suele ser y 300 a través de Facebook, o sea, puro y duro. Pero, ¿qué pasa? Que cuando la gente, de repente, te compra y tal, hace como un voto de confianza en ti. Pero si la gente te conoce y la gente está lista, todo funciona mejor. Y ahí es donde viene la magia de la automatización, ¿no? ¿Me lo estáis pasando vosotros eso? Creo que sí, ¿no? No va el mando. Vale, ok. Entonces, mira, lo que ofrecemos en cada etapa, para que lo veáis, ¿vale? Por un lado tenemos el tema de los leads, y los traen con un caso real que yo tengo, ¿vale? Un e-book de automatización, para la gente que es fría, para empezar una relación con ellos. Si yo veo, ojo, que le gusta, que el tema le interesa, le llevo a una serie de tres vídeos. Si después de ahí veo que está interesado, o sea, es decir, que ha visto los vídeos, ¿vale? Entonces, yo le ofrezco una oferta para que entre a convertirse en cliente con un curso, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que luego, la gente, si está conforme, se queda Vilma, y ahora sé dónde voy. Dame otra cosa, ¿vale? Pero es que luego, de que termina también la formación, dice, ¿no tienes algo más específico, más directo, o incluso presencial? Entonces, fíjate aquí, como yo tengo toda mi escalera directamente, para una persona desconocida, trabajarle y convertirla en uno de mis top clientes, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de la automatización de marketing, de lo que consiste. Básicamente, cuando hablamos de automatización, nos referimos a un acto de planificación, ¿vale? Y de configuración de los pasos que va a dar nuestro cliente, ¿vale? Directamente. Desde que es un potencial, que es una persona que no sabemos si se va a convertir, hasta que es cliente, ¿vale? El problema es que ahora, como está de moda la automatización, todo el mundo crea automatización, mandar email personalizado. Y la realidad no es esa. La automatización real de marketing junta a muchas herramientas y en diferentes canales, diferentes acciones que hacemos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, en el tema, de qué es lo que necesitaríamos nosotros para automatizar. Si se fijan, el tráfico es imprescindible. Si no lo tenéis orgánico, debéis hacer una apuesta por invertir en ello. Después tenemos las herramientas para hacer automatización con email. Tenemos el tema, pongo Facebook Ads. Podría poner AdWord, Twitter Ads, LinkedIn Ads, pero personalmente me parecen plataformas que suelen salir caras. Además, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién tiene todos vuestros gustos e intereses más que Facebook e Instagram? O sea, puedo saber esta triclinación política. En Estados Unidos ya sabemos el sueldo, cuánto gana la gente. Si la casa la ha comprado ahora, cuándo la ha comprado, todo ese tipo de información, ¿no? El tema de las landing pages, que ahora voy a entrar en profundidad. Los contenidos. Señores, miren, ustedes pueden diseñar el mejor funnel, lo pueden contratar fuera, pero si tu contenido es una basura, olvídate de que vas a vender mucho. Directamente. El contenido es la base fundamental para la automatización. Incluso muchos clientes ya es como, oye, esto está muy bien, pero ¿qué pongo en el email? Digo, espérate, esto es clave. El email es clave, porque a veces en el propio email debemos de dar más contenido y no solo la venta, ¿no? Las plataformas de venta online, y ojo, ojo, ojo a esto, el soporte. O sea, nosotros tendríamos que dar un buen soporte, una buena atención al cliente. ¿Sabes lo que pasa con la automatización? Hemos estado en un lanzamiento. Y uno de los emails que hemos hecho, que luego les enseñaré, era para que la gente te respondiera. ¿Sabes el desastre que sería que tú lo automatices y luego no respondas, que no hay ese equipo humano, ahí mismo pierdes el impacto de la automatización, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas. Esta es como la pregunta, Vilma, ¿cuál herramienta de automatización para el tema de email se ha puesto, ¿vale? Mira, por un lado, hay herramientas que hoy en día, como GetResponse, Benchmark, nos ofrecen buenas soluciones, pero para mí, las herramientas grandes, que nos dejan hacer como grandes funes, automatizaciones que se integran con muchas herramientas, son estas, ¿vale? Por ejemplo, en mi negocio, yo utilizo Infusionsoft para algunos proyectos que tengo site, utilizamos ActiveCampaign, e inclusive ClickFunnels, y me dirás, sois unos locos, pagáis todas las herramientas. Más o menos, vamos haciendo en función del tipo de proyecto, del tipo de nicho, utilizamos una u otra, ¿vale? La verdad que si vosotros queréis empezar, y no tenéis listas muy grandes, y queréis ir a full con automatización, yo os recomiendo ActiveCampaign, pero ya cuando tenéis como 15,000, 20,000 leads, y queréis hacer una estrategia, no os asustéis con los precios que pone Infusionsoft en su web, ¿vale? Porque Infusionsoft tiene distribuciones muy buenas para todo tipo de clientes, ¿vale? Luego, ¿qué es lo que pasa? Para entender un poquito más el tema de la automatización, y sobre todo la diferencia entre los autorrespondedores comunes. Ojo, si no estáis haciendo automatización, prefiero que hagáis autorrespondedores, a que no hagáis nada. Pero fijaros, si Vilma hace click en el enlace 1, de ese email de bienvenida que mandamos, entonces Vilma va a recibir un email con un lead magnet a los dos días. Ojo, no todo el mundo lo va a recibir. Esa es automatización. Solo la gente que hace click en el enlace 1. Después, los autorrespondedores, fíjate cómo es. Si Vilma recibe un número hoy, Vilma lo recibe mañana, y se acabó. Hay una diferencia muy grande. Vamos a ver ahora, con integraciones, con otras herramientas. Fíjate. Si Vilma, ojo, ha hecho click en dos enlaces de emails con temática de bots, entonces Vilma se irá a una audiencia de Facebook. O sea, automáticamente, desde mi herramienta de email, yo voy creando una audiencia en Facebook. ¿Para qué crear una audiencia en Facebook? Oye, porque si Vilma pertenece a la audiencia de Facebook, de gente interesada en bots, Vilma va a ver un anuncio con un descuento. Solo Vilma. No lo va a ver todo el mundo que yo segmento en Facebook. No. Solo Vilma porque ya me ha demostrado que está interesada en la temática. Entonces aquí es cuando, fíjate cómo ya mezclamos Facebook Ads, ¿vale? Pero fíjate que ahora, vamos a pasar a la próxima, vamos a hacer esta integración con el tema de pagos. Si Vilma compra el curso de bots, Vilma se le va a agregar la etiqueta, curso de bots. Perfecto. ¿Qué pasa? Que si Vilma tiene la etiqueta de curso de bots, ojo a esto, es una técnica nueva que no se está trabajando mucho, se llama remarketing on sites, lo que nosotros vamos a hacer es, Vilma va a ver un banner dentro de la escuela donde están los cursos para que pueda hacer otros cursos con un descuento. ¿Por qué? Porque Vilma ya ha comprado. Entonces, recuerden que la escalera que nosotros seguimos ofreciendo otros productos a los clientes, ¿no? Entonces, ahora, vamos a pasar a la próxima. Vamos al tema de las landing pages, ¿vale? Que es algo muy importante. Al final, una landing page es una página aterrizada. Usted tiene que verlo, como ustedes ven los caballos que le ponen los cartones para que no vienen a ningún lado, eso es una landing page. Un objetivo. Si tú quieres captar leads, no pongas 20,000 menús llenos de click que van a otro sitio que no sea la descarga del contenido que tú estás dando, ¿no? Pero sobre todo, las landing pages las podemos utilizar para muchas cosas. Estas son las herramientas que ustedes pueden utilizar. Fíjense lo que les digo. Yo, por ejemplo, utilizo las pages para captación de leads, porque de verdad tengo unas tasas de conversión brutales. Sin embargo, para el landing page de venta, porque se parece mucho, por ejemplo, yo no soy programadora, pero es como, yo me siento como si casi fuera programadora, porque es como hacerlo todo muy bien, es un bounce, ¿no? Te permite como llegar a muchas ediciones y puede ser muy escarabra. Hay otras soluciones como click phone, lista page, y luego, te voy a decir la verdad, tú te puedes bajar un plugin y montátelo tú, pero hazte dos preguntas. Soy diseñadora, me queda bien la cosa de diseño, y tengo buen gusto, porque si las dos te dan negativa, dedícate a coger otra plataforma que de verdad te va a dar la solución ya bonita, ¿vale? Entonces, fíjate, en un proceso normal de automatización, por lo menos tenemos que tener cinco landing pages importantes. Fíjense, la página de captación, la de gracias, la de sales page, que es donde se mola la venta, la de gracias de pago, perdón, donde la gente pone sus datos, y la de gracias de pago. Fíjate lo que va a pasar ahora. Ahora les voy a enseñar un ejemplo de cada una de las landing. Este es un curso gratis, eso es una landing de captación, ¿vale? Esa es la de gracias cuando la gente llega. Vilma, ¿pero ya la gente se suscribió? No, eso es importantísimo. A nadie le gusta, ¿vale? Dar su email, que es como un pago hoy en día online, o pagar, y sentirse que se quede en el link. No, es importante que llegue aquí con los próximos pasos que tiene que dar. Pero sobre todo, cuando hacemos campañitas y vendimos, en esta página es que vendimos las conversiones, porque solo los que llegan aquí son leads de verdad, ¿vale? Veamos el próximo ejemplo. Esa es la página de venta. ¿Ok? Si fijaron con un pequeño detalle, que utilizo los mismos colores a lo largo de todo, es importante mantener una coherencia, ¿vale? De que nosotros estamos vendiendo un mismo producto y que la gente se siente identificada, ¿no? Después de esta, vamos a ver la próxima. La de abajo. ¿Ok? Yo vengo a utilizar la misma imagencita que estoy utilizando en otros sitios. Les recuerdo, y esto, quédense con esto, que ahora les voy a explicar la efectividad de esto que le llamamos BOM. ¿Vale? Después de esto, viene ya la de gracias de compra. ¿Ok? En este caso, a nosotros nos ha funcionado algo muy bien, yo poner un video de cómo arranca. ¿Vale? Antes yo tenía un mensaje. Ahora pongo un video directamente con mi voz y directamente lo dejo en autoplay y todo para que se escuche sí o sí. ¿Vale? Entonces, pese a qué importancia, pero sobre todo, fíjense ahora, esto es por qué yo utilizo todas estas landes. Fíjense las conversiones. Vamos a imaginar que yo, en la primera, recibo 1,750 visitas. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Que después yo, aquí pongo el email, voy haciendo mi convocatoria, trabajando en los leads, y le invito a la página de venta. Imagínense que 700 personas llegan. ¿Pero qué pasa? Solo 35 compras. Digo solo que no está mal porque si calculamos el 5% de conversión es bastante alto también. No se asusten, a veces en internet cuando empezamos, empezamos 0.5, 1, 2, con el tema de conversiones en web, ¿no? Pero fíjense aquí, eso es lo importante. Vamos a imaginar que cuando ustedes captaron los leads, hicieron Facebook y que pagaron 50 céntimos. Y créanme cuando le digo que 50 céntimos sería muy barato. O sea, entiendan que, por ejemplo, cuando se hacen campañas que luego tú dices es que la gente no me compra, puede ser que te estás equivocando con los leads. Estás apostando por ir a lo barato y no ir a la calidad. ¿Vale? Ten en cuenta que si tú vienes un producto de 100 dólares, pagar 5 dólares por un lead no es una locura porque tu retorno va a ser mucho mayor. ¿Vale? Entonces, en este caso, imaginando que gastamos 500 euros, tuvimos 3.500 de ganancia, vamos a poner que el producto costaba 100, el ROI es de un 600%, o sea, muy bueno. Pero esta es una de las métricas mías favoritas. Por cada euro que invertí, ¿vale? Por cada dólar, generé 7. ¿Vale? Y esa es la parte interesante que tenemos que ver, ¿no? en el tema de los funnels directamente, ¿no? Para traerle ejemplos de funnels para infoproductos, ¿no? Al final ya sabéis que un funel son los pasos que va a dar el cliente, ¿no? Desde el principio. Hay 3 tipos de funnels para mí, ¿vale? Bien. El funel de captación, ¿vale? Para nosotros atraer. El funel de cultivo, para nosotros trabajar esa relación con nuestros potenciales clientes. Y el funel de venta, que es donde viene la magia, ¿no? Entonces, fíjense, en el funel de captación, nosotros podemos tener que la gente llegue a la página por diferentes vías. Anuncios, un artículo, o incluso publicaciones orgánicas en redes sociales que no hayamos tenido que pagar. Llegan a la página de captación, a la de gracias, y entregamos lo que prometimos. Perfecto. El funel de cultivo, fíjense en esto, que aquí ya empezamos a utilizar el tema de la automatización. Yo te envío un email, después ya que está descargado, yo te envío un email, ¿vale? en educativo. Si tú haces click, ojo, en el contenido del email, yo te etiqueto que tú tienes interés en la temática. Pero, ¿qué pasa? Yo, recuérdense que estábamos todavía ahí en los links y yo tengo que llevar un link caliente. Yo te mando otro video, y si tú vuelves a hacer click, y ya tú tenías la etiqueta de antes, yo te asigno, no que tú tienes interés, que tú tienes mucho interés, que es la realidad, ¿vale? Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo llevo al de venta, perfecto, yo aquí lo primero que vamos a ver es un escenario donde el lead dejaría de ser lead y pasaría a cliente, o sea, que esta es la primera conversión, ¿vale? Pero fíjense, yo solo trabajo con la gente que tiene la etiqueta de mucho interés, ¿vale? Levando el email de venta, pero fíjense aquí como hago algo chulo, ¿vale? Que es lo que les expliqué antes. Si la gente hace click, automáticamente le mando a una audiencia en Facebook. ¿Para qué? Señores, si usted va a ver una cámara, la cámara le persigue por todo internet. Pero yo básicamente, si tú has mostrado un interés, yo quiero recordártelo con otros canales como Facebook para que tú puedas acceder, ¿vale? Entonces, tú puedes entrar a pagar a través del email que te mandé o a través de los recordadores de Facebook. ¿Qué pasa? Cuando llegas aquí, ya yo te asigno la etiqueta de cliente, ¿vale? Y ya aquí te envío las series de email de bienvenida que haya. ¿Pero qué pasa? No hay que dejarlo ahí. Podemos llegar a más con las técnicas de offset, ¿no? De ofrecerle algo totalmente relacionado también a la gente cuando está comprando. Tú vienes a la página de venta, pagas, y yo, en vez de llevarte a una página de gracias como la que os enseñé, convierto esa página de gracias en, ojo, saldría yo, saldría un contador. Mira, si pones 50 dólares más, ¿vale? O 100 dólares más, me lo estoy inventando, también te puedes llevar esto. ¿Pero qué es lo mejor? Que como yo hago funes y automatización, yo luego puedo hacer un recordatorio a la gente que no reaccionaron por si quieren acceder a la oferta, ¿vale? Vamos a ver ahora ejemplos para el tema de infoprodutos, ¿vale? Esa es una de las campañas que a mí más me gusta directamente porque yo creo que en internet hoy el contenido ya PDF está bien, pero tenemos que innovar y hacer cosas distintas, ¿no? En este caso, es un formulario, un quiz. A todo el mundo le encanta autoavaluarse. No le gustan mucho las evaluaciones en público, pero sí en privado. ¿No ves por qué funcionan tan bien esos test de Facebook? ¿Qué tipo de personalidad eres? Que lo que está es un negocio para sacar tus datos directamente. Pero funcionan muy bien y todo el mundo los hace y los comparte, ¿no? Entonces, en este caso, aquí hacemos un tema de tactación de leads, pero con un quiz, ¿vale? Entonces, ya nosotros etiquetamos a la gente y empezamos la automatización. Fíjate, en función de lo que pasa con la gente, ¿vale? Directamente, nosotros es, si saco una nota baja, ¿vale? Sobre esa temática, entonces le llevamos al curso gratis, ¿vale? Porque nuestro objetivo, al final, recuérdense que en internet nosotros somos microproductores o empresas que tenemos que dar soluciones a problemas de la gente, ¿vale? Entonces, si tiene bajita nota, le invitamos a que haga el curso gratis, pero ojo, le retamos a que repite el quiz, porque se supone que tú has hecho un contenido tan bueno que le va a ayudar a mejorar. Si saca una nota que está más de la media, entonces le invitamos al curso directamente de pago porque es una persona que ya está lista para tu curso. Entonces, yo con este test estoy ya precualificando a mis clientes, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, para hacer este test, yo utilicé Type 4, que me gusta mucho la plataforma, utilicé Zapier y utilicé mi herramienta de automatización, ¿vale? ¿Qué pasa? Luego, los funnels, chicos, no son solo, ay, voy a hacer un funnel desde cero. No, nosotros tenemos que empezar a ver que puede haber un funnel en cualquier sitio, incluso en algunas charlas, hoy no porque no me va a dar tiempo, yo hago aquí en directo un funnel con la gente para que lo experimente, ¿no? Fíjate, si usted manda un newsletter que habitualmente lo manda, usted puede crear un mini funnel. Mira este ejemplo, yo mandé varios contenidos de regalo y a uno de ellos, ¿vale? Era de Instagram, que yo tengo de Instagram, recuérdense mi escalera, yo tengo el link magne que te estoy dando ahora, pero yo tengo un producto de Instagram. Entonces, en ese momento, yo lo que hice, algo muy sutil, la gente que hizo click, le etiqueté y a los cuatro días le mandé un email, oye, ¿qué tal te pareció eso? Mira, ¿sabes que eso te va a dar idea? Si tú tienes tiempo y te apetece, pásate por la página. Señores, el cuarto día y el quinto hubo un pico de ventas de ese producto y eso es un mini funnel, algo muy sencillo. Entonces, empiezan a haber oportunidades para nuestro poder hacer este tipo de automatizaciones, ¿no? Luego, está el típico funnel que es el de link a venta, que vosotros le dais un tema, por ejemplo, aquí la captación, un link magne, sí, entonces, fíjense lo que nosotros sí hacemos. En vez de venderle sí o sí, de golpe, nosotros hacemos camino rápido y camino corto. Fíjate, si tú, yo te mando un libro gratis y tú haces clic en descargarlo, entonces, tú te vas por el camino rápido, que es a los cuatro días, te hago la propuesta de venta. Si tú no le das a descargar, es decir, tú te suscribiste, pero no lo descargas, te paso por el camino lento, ¿vale? Que son siete días y luego te hago la propuesta de venta, ¿vale? ¿Por qué? Porque todavía te no han interactuado. Pero en este caso, yo llevo a los dos tipos de público. Milma, ¿por qué no solo trabajas con los de arriba? Muy sencillo, porque por las estadísticas y los resultados, los de abajo también suelen convertir, ¿vale? Ahora bien, este es, por ejemplo, un funnel para vender un curso online y lo vais a ver, Milma, veo demasiados iconitos, demasiados dibujitos y no saco bien. En realidad es un funnel muy sencillo. Lo que pasa es que yo voy midiendo todo y automatizando todos los procesos. Fijaros en este caso. Cojo mi base de datos de mi newsletter y le envío que se haga una oferta. Perfecto. A los dos días, va pasando el email, dos días, email y el último día. Pero fíjense aquí lo que voy haciendo. Lo primero es que nosotros cuando hacemos campañas de venta, si tu comunidad no está acostumbrada a que la ventan, tú le puedes dar la opción que se den de baja de esa campaña, no de tu lista, de esa campaña. Entonces yo lo que voy haciendo siempre es excluyendo a la gente que no quiere recibir información. Oye, yo hablo de marketing digital, a lo mejor la gente no me sigue por Instagram y resultaría no quiere saber de Facebook. Pues es bueno que ellos decidan que no quieren recibir esos emails. Pero fíjense, yo lo que voy haciendo, porque el remarketing es una de las cosas que más funciona, es que toda la gente que va haciendo click, yo les voy metiendo a la audiencia de Facebook para que le vayan saliendo anuncios. Pero ojo, no es el mismo anuncio que le sale todos los días, no. Aquí apertura de carrito, aquí ya estamos aquí y aquí ya las call, o sea, la última presión, ¿vale? Pero luego al final, fíjense lo que yo hago, el último día es crucial. Señores, en mi caso, y lo voy a enseñar en el lanzamiento que traigo, el último día que yo lo peto, ¿vale? Entonces, yo en el último día, si tú estás haciendo click, yo te voy a insistir un poco más, porque tú tienes interés. Pero si tú no has mostrado interés, yo no tengo que estar atosigándote, intentando que tú compres, ¿vale? Porque quizás tú me estás diciendo sin palabras que no te interesa, ¿no? Luego, esa es una campaña que a mí me gusta mucho, pero ojo, no es una campaña para abusar, es una campaña que yo lanzo una o dos veces al año a través de Facebook. Yo hago un anuncio con recursos que no suelo tener ni siquiera en mi web, o sea, porque yo le voy a decir la verdad, cuando ustedes tengan esto de funnel, tengan link magnets escondidos que solo trabajen para captación de leads que no estén en vuestra web. El valor aumenta y la percepción es mejor. Cuando la gente se descarga, ¿se acuerdan lo que les dije de la página de Opsel? Esta es. Oye, una oferta, un contador, etcétera. La gente directamente compra. ¿Sabes lo que pasa? Ese contador es un contador evergreen. Si la gente, cuando el contador llega a cero, no es que se recarga la página y vuelve a 14. No. Desaparece la página. Y no puede entrar. Le va a ir a esta. Ups. Llegaste tarde. ¿Sabéis lo que pasa con estas campañas? Que la gente se pica. ¿Y sabes lo que pasa? Que no lo compran en oferta, pero te lo compran a precio real. Directamente. Entonces, fíjate en el potencial. Pero no solo eso, sino que luego por email tú puedes hacer un llamado a la gente que se quedó fuera directamente, ¿vale? Aquí hay un importante algo. Como ustedes, si ustedes prometen y juran en esa página que nunca más va a estar ese precio, no manden en el email el mismo precio, ¿vale? Porque entonces están mintiendo que en internet no estamos para mentir, ¿vale? Con mucho interés ustedes pueden crear algo como así, más o menos, que son como una mega campaña, un mega funnel, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por lo normal, ¿no? Y vamos a enseñarles este ejemplo de un funnel que hice en febrero. Muy chulo, ¿vale? Mandamos unos emails de regalo, abrimos el curso y enviábamos la gente a una sales page, ¿vale? Que tenía su video y todo. ¿Qué pasa? Que aquí vamos midiendo todo con Facebook, ¿ok? Después enviamos otro email del curso y un email muy sencillo, señores, no tenía enlace ni nada, era, ¿qué dudas tienes? ¿Vale? Algo que puse en práctica ahora en este lanzamiento y me funciona brutal. ¿Sabes lo que pasa con este email? Que este email yo lo hago por dos razones. Una, es una forma de recordarte que se acaba y dos, para yo saber por qué la gente no entra. Tú tienes que saber, antes de tú pensar nada en el símbolo de dólar o de euro, tienes que pensar en tu comunidad y en que a lo mejor lo que tú estás vendiendo en este momento no es lo que ellos necesitan y tú necesitas saber lo que ellos quieren. ¿Vale? Entonces, pasó algo muy curioso. Cuando mandamos este email se empezó las ventas. Tú, 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 o sea, de repente se te va el cabrito y tú dices, pero no había ni un enlace de pago. La gente volvía al email de antes. ¿Vale? Y luego por Facebook hicimos campaña para recuperar. Y fíjense aquí el caso como lo hicimos. Mira, toda la gente que fue mostrando interés le poníamos a fíjate la audiencia interés en curso y no registrados. ¿Bien? Veían este anuncio directamente y fíjense esto. Esto fue en las primeras horas nada más. Gastamos 82 euros y recuperamos tres mil y pico de dólares. ¿Por qué? Porque era gente que en el correo hizo click. O sea, fíjate cómo yo le di 82 Facebook y me devolvió tres mil y pico. Si yo no hago eso yo no gano ese dinero. Pero fíjense esta parte mejor todavía. ¿Se acuerdan que le hablé del BOM? Aquel cuadradito que salía directamente que miren se los enseño ahora. Aquí está. ¿Lo veis? Y aquí volviendo fíjate. Opa esto. Del 100% de la gente que compró el curso ¿vale? El 26 o sea ¿vale? Agregó el BOM. O sea y eran 50 dólares más. O sea yo no agrego el BOM y yo debo de ganar ese dinero. Entonces fíjate cómo yo no estoy haciendo más campaña yo estoy haciendo una misma campaña y estoy sacando diferentes posibilidades volviendo a mi escalera. El producto que se le estaba ofreciendo estaba 100% relacionado y ojo en un precio de oferta. Eso es lo importante. Los BOM son precios de oferta. No puede ser que tú le pongas el mismo valor porque no tiene el tema de urgencia ¿vale? Y de oferta. Entonces vamos a ver ahora el tema del lanzamiento ya para ir concluyendo con mi conferencia ¿vale? ADC ADC es una plataforma una academia que nosotros montamos el año pasado donde hay muchos cursos de muchos profesionales y es como el proyecto del que yo más orgullosa me siento. Todos los que me conocen saben que yo amo la formación. O sea que cualquier proyecto de formación a mí me encanta ¿no? Entonces lo que le voy a traer es cómo hicimos el lanzamiento de las acciones y algunos datos que os pueden gustar ¿no? Fíjense en todo lanzamiento ¿vale? Porque ahora les he enseñado Funes antes ustedes lo pueden poner en marcha y se quedan siempre abiertos. Lo lanzamiento no. Lanzamiento es trabajamos durante un mes en algo muy chulo o dos semanas se cierra y luego se planifica para volver a abrir. ¿Ok? Entonces mira en este caso nosotros regalamos un curso y un webinar y luego lo que vendíamos era la academia que era por un producto de 997 dólares. Importante que ustedes vean algo la misma persona que nos hizo el logo le mandamos a que diseñara el logo del curso gratis para darle su identidad directamente ¿vale? queríamos que cogiera fuerza. No solo eso sino que una de las cosas que hicimos en este lanzamiento fue contar con buenísimos afiliados y lo que hicimos fue que algunos de los afiliados eran parte de los profesores del curso porque yo creo mucho en las colaboraciones pero quizás de golpe de repente si nunca tú estás promocionando algo de alguien y tú no sabes quién es no sabes nada quizás queda un poco frío entonces hacer el curso quedaba muy chulo ¿no? Mira lo que mira lo que pasó después. Esa es la estrategia PAC ¿vale? Esa es mi estrategia que yo utilizo siempre en mi lanzamiento ¿vale? P de pre lanzamiento A apertura carrito y cierre carrito las semanas previas se hace la P la apertura para mí son 48 horas porque doy siempre una oferta de inicio y el cierre carrito son las últimas 24 horas ¿vale? Entonces fíjense la preparación del lanzamiento nosotros lo que hicimos fue lo siguiente definir fecha señores mira yo me acuerdo me acaba de enterar que estaba embarazada estaba muy mal estuve dos meses sin poder trabajar y lo que estaba claro para todo mi equipo era la fecha del lanzamiento y todo el mundo me decía llegaremos y yo decía no, no es que vamos a tener que llegar pero si tú no pones fecha no se concreta y nunca vas a salir al mercado ¿vale? Luego cerrar los afiliados que eran los acuerdos con las personas que íbamos a contar coordinar el curso gratis que no os imagináis todo el curro que hubo detrás ya los contaré hicimos una encuesta a los alumnos antiguos para poder mejorar de cara a los nuevos y darle mejores también beneficios a los antiguos y cambiamos la web entera ¿vale? para que cuando la gente entrara viera un diseño nuevo y look and feel diferente ¿no? Aquí apostamos invertimos muchas horas estuvimos un mes trabajando en este proyecto solamente en la última parte luego en el pre lanzamiento la primera parte ¿vale? acciones que hicimos algunos de ustedes he utilizado los bots de Facebook veo algunos cuantos ¿vale? está instalando es una de las mejores funcionalidades que existen hoy en día en Facebook hay muchas cosas que se pueden hacer gratis con bots y otras las pagamos muy baratitas ¿vale? fijaros en lo que yo hice justamente en el curso gratis mi charla era de bots de Facebook ¿vale? entonces yo dije yo quiero usar los bots de Facebook para captar leads ¿qué voy a hacer? bueno decidí que tenía un lead magnet que siempre se hace muy viral que está en mi web de las medidas de todas las redes sociales y yo lo hice porque estaba cansada de tener que siempre el equipo te preguntaba o el diseñador te contratabas y yo no esto no puede ser y creé en el ser como para nosotros y ya lo compartí luego en el público le dije a la gente señores en mi página de fan yo tengo 70.000 fans ustedes saben que el alcance orgánico de Facebook nos mata si no pagamos no vamos a llegar nunca a todos nuestros fans yo dije pero esto seguro que le va a gustar señores miren mi bot y yo le puse tenemos un regalo para vosotros ¿vale? tan solo tenéis que escribir en los comentarios ¿vale? y automáticamente mira lo que pasaba que lo veis ahí a mano derecha se abría el chat de Facebook o sea la gente no decía nada y se le abría el chat de Facebook dándole el regalo pero claro fíjense cuál fue mi segunda parte yo le dije a la gente ¿tú quieres aprender a hacer esto que hice yo ahora? apúntate a este curso gratis señores eso fue brutal las convenciones que conseguimos directamente ¿por qué? primero les regalé y no pedí nada a cambio ¿vale? pero cuando ya después le di el regalo le pregunté si tú quieres oye sí chicos no es que de una vez le salga el enlace para captar leads no yo verifique y le dije si tú quieres aprender escribe bot ahora ya tuvimos que poner bot Bima porque la gente ya pregunta mucho por el tema de bot y luego le salía a pensar bot Bima y entonces le llevaba la página del curso y con esto atento a broma en horas empezamos a captar cientos de leads solamente en las primeras horas ¿vale? los resultados fueron muy buenos ¿no? fíjate que más hicimos la LARP del curso les dije que trabajamos con afiliados no sé mucho de personalizar las experiencias si un afiliado va a mover un curso vale que aquí salgan todos los otros pero ¿por qué no hacérselo personalizado con su foto con su charla? entonces esta era la general y esta era la de los afiliados aquí puse el caso de Víctor pero es que Víctor tenía su pixel puesto y él podía hacer luego campañas de Facebook y poder medir exactamente a través de Facebook cuántos leads captaban todo muy personalizado ¿vale? y luego déjenme contarle lo que pasó con el curso nosotros pensábamos hacerle a cada afiliado a cada profesor su landing con su vídeo de su lección y sus comentarios pues unos días antes del curso ya después de tenerlo todo listo la gente se empezó a ligar y nosotros tuvimos que cambiarlo todo tuvimos que optar por una sola página con todas las lecciones porque la gente se estaba ligando y esto es lo que pasa en los lanzamientos que tenemos que reaccionar rápidamente ¿no? fíjense luego ojo yo tengo una base de datos muy grande todos los afilados tienen base de datos muy grande también que participar pero eso no es suficiente hay gente que no abre tus e-mail nosotros apostamos por Facebook directamente y se fijan aquí hicimos muchas campañas ¿vale? yo con mi base de datos y ha de ser despilma ¿por qué estás pagando otra vez por un lead que tienes? digo yo espérate esta gente yo les estoy metiendo directamente en un curso gratuito en otra movida yo les invité por e-mail pero a lo mejor no se suscribieron yo uso Facebook para volver a llamar su atención ¿vale? aquí veis los precios que os lo he puesto para que veáis hay por ejemplo esta campaña que nosotros hacemos algo en el equipo y es que varias personas hacen Facebook entonces nos picamos en lanzamientos que consiguen los leads mejores de mejor cualidad a un precio muy bueno ¿vale? en ese caso esta campaña estaba saliendo 80 y esta la pagamos porque las otras eran mucho más rentables ¿vale? pero fíjense aquí el tema de los bots ¿vale? ese es el bot que hay en la academia de consultores que si ustedes entran en Facebook pueden ya directamente interactuar nosotros mandamos el primer mensaje que mandamos a los cuatro mil y pico que habían inscrito no en ese caso mira en ese caso no había menos todavía porque ahora tenemos cuatro mil y pico pero fíjate la apertura ojo a esto la apertura del chat de Facebook fue de un 96% o sea nadie tiene eso en email marketing hoy en día son brutales las tasas de conversión a través del bot después mandamos una invitación fíjate para el webinar que ya había más gente va bajando la tasa fíjate que fue un 92% pero tú sabes que un 92% de personas que te abren el mensaje que tú le das es algo muy bueno luego yo que cuento lo bonito hoy pero también os voy a contar que hicimos un webinar para abrir el carrito se cayó cuatro veces webinar chat fue el mayor desastre del mundo no solo que se cayó cuatro veces sino que ahí se lo se metió con Alfonso y cuando Alfonso estaba ahí arrancando el pitch de venta se cayó tú imagínate mil y pico de personas en directo menos mal que estaba mi esposo que es muy fríquido de la tecnología iba recuperando al final perdimos como un 10% de audiencia entre todos pero tú sabes por qué que tú arrancas el pitch de venta y se te cae pero no solo eso sino que cuando estaba acabando el pitch de venta se volvió a caer directamente ¿vale? ¿y sabes lo que nos tuvo que pasar? señores lo de la estrategia de un webinar en lanzamiento es que tú matas el replay porque hay mucha gente que no se conecta al otro día tuvimos Alfonso y yo él de España yo de Miami regrabar el webinar entero porque la gente esperaba como agua de mayo el replay o sea que imagínate todo el trabajo pero bueno cosas que pasan nosotros en el lanzamiento estamos en la pre todavía mandamos emails a mi lista directamente yo le mandé la invitación del curso y la de la masterclass ¿vale? a la lista del curso que captamos muchísimos leads emails de cada lección todos los días ya está la lección emails de la invitación del webinar y el replay ¿vale? fíjense una cosa hablamos antes de automatización y funnels yo quiero que ustedes vean que yo soy muy friki de la automatización y lo traqueo todo ¿vale? en este caso fíjense captamos 30.373 leads ¿vale? de afiliados vinieron 12.000 y de nosotros vinieron 18.000 ¿vale? luego aquí en el webinar fíjate se apuntaron 6.500 y 2.300 se llegaron a conectar en el directo lo cual es una tasa muy buena ¿vale? pero nosotros de media tuvimos como 1.700 de máximo casi conectado siempre ¿vale? y luego aquí cada vez que la gente hacía click la lección le íbamos etiquetando para nosotros ver el interés que había en el curso ¿ok? ¿qué pasa? señores se nos explotó el soporte o sea yo no sé cuántos cientos de mensajes solo yo he respondido o sea entre todo el equipo y lo que han recibido los afiliados mira a mi email personal al email general de medio soporte el email de la academia el facebook message de Vilma señores cuando nosotros mandábamos el bot a 4.000 personas y todavía 3.000 y pico imagínate la gente respondiéndote hasta nada más gracias o sea gracias 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 y tú tienes que abrir todos los mensajes para chequear a ver si pusieron algo más que gracias o sea muchísimos mensajes ¿vale? sin contar que cada lección del curso tenía comentarios imagínate responder a esos comentarios también ¿vale? entonces ya después entramos en la fase de apertura de carrito ¿bien? entonces la apertura ya aquí señores cuando ya nosotros hacemos la venta esos son los emails que yo mandé a la lista del curso ¿vale? lo de convierto en experto dudas funcionan muy bien las dudas que tiene la gente y luego esto fue que yo mandé directamente a mi base de datos ¿vale? siempre la gente me pregunta que cómo podría acceder a todos mis cursos y yo aproveché los insights anteriores para utilizarlo en este lanzamiento ¿vale? luego mandamos también broadcast a través del bot de facebook porque teníamos esa herramienta con mucha gente suscrita también fíjate como aquí la apertura también un 84% ¿eh? las cosas van bajando pero aún así 84% es muy bueno luego yo por ejemplo hice este facebook like o por y fue brutal señores ustedes han hecho facebook like porque yo de verdad que es un tema que tengo abandonado yo a partir de ahora voy a ser el número uno en facebook like señores hicimos un facebook like no solo que se vendió estamos hablando de un producto de mil dólares sino que los resultados mírenlo aquí o sea 52 mil personas orgánicas la página de Jorge que fue que lo emitió ganó 300 fans se suscribieron 200 personas a su voz o sea los resultados fueron estupendos ¿vale? por un live y cuando él invirtió un poquito de facebook llevó a 8 mil personas más pero el grueso vino del facebook like o sea a ese nivel de poder ¿vale? ¿qué pasa? empieza la venta ¿vale? estamos en la apertura de carrito estamos pidiendo igualmente o sea todas las ventas individuales de todos los afiliados y las ventas generales que hicimos ¿vale? cosas que utilizamos aquí en la apertura contador presión proof si usted no conoce proof es una chulería proof lo que hace es que te muestra los nombres de las personas que van comprando ¿cómo lo hace? ¿se acuerda que tenemos una página de gracias después de que la gente compra? si la gente llega ahí proof lo detecta directamente a través de nuestra herramienta y lo va frustrando señores una prueba social muy buena imagínense el último día que llegan todas las 20 tú ves hace 5 minutos fulano entró hace 10 minutos fulano entró eso te da una confianza de cara a tu compra ¿vale? después cierre de carrito ya ¿vale? estos fueron los emails que yo mandé directamente para Bill yo no soy muy pesada en campañas de lanzamiento porque mi comunidad no está acostumbrada con lo cual no podría hacerlo yo lo que hice fue esto mandé ya el último correo y aquí solo ojo a los que hicieron click aquí e entrar a la página les mandé este email mira veo que tienes interés dime por qué no entras ¿sabes por qué yo hice esto? porque primero pude etiquetar a muchísima gente o sea etiquetamos a cientos de personas en Infusionsoft sabiendo si era la temática si era el tipo de producto si era un tema de dinero o sea porque en el futuro yo podría decir oye pues tengo otra solución que es lo que le llamamos el downsell al final ¿no? y oye mandamos este email o sea yo estuve porque además este email es mío personal nadie puede usar mi entidad que eso está prohibido respondiendo a cada uno de la persona todavía estaba en el avión que venía para acá y estaba yo respondiendo esos emails ¿vale? a la gente del curso sí que fuimos un poquito más allá con ellos no nos limitamos porque esta gente se inscribió en esta campaña de lanzamiento mandamos el de última oportunidad y también uno último con unos contadores ¿vale? en el email para recordar que ya quedaba muy poco directamente ¿vale? también mandamos el tema del Facebook bot pero ojo no aposté por el tema del Facebook bot de ay ya se acaban y mucho menos de ser agresivas sino aposté por un mensaje un poco místico que fue primero darle las gracias a las personas fíjense como aquí va descendiendo la cosa bastante y luego aquí le daba tres opciones a la gente una esto de ya estoy en ADC lo aprendí de Luis Eduardo y su equipo que lo hicieron en su lanzamiento y me gustó mucho lo de quiero entrar en ADC ¿vale? para saber si tienen interés y lo de ver el curso gratis porque el curso gratis se acababa el mismo día que se acababa el lanzamiento ¿vale? entonces entonces ¿qué pasa? que después solamente a los que dijeron que querían entrar le mandamos un último mensaje a la última hora ¿vale? entonces otras cosas que hicimos Facebook no sé si ustedes saben que cuando se hacen una campaña en Facebook de video es la bomba Facebook cuando la gente va al enlace le sigue reproduciendo el video lo que significa que tu video sigue corriendo en tus conversiones también fíjense esto es como se ve en el iPad y salía todo el chat la prueba social y el video ojo una cosa la gente siempre me pregunta Bima tú apuestas mucho por Facebook pero ¿por qué dejas que clientes sigan viendo tus anuncios? ojo en esta campaña nosotros excluimos a los nuevos clientes pero no a los antiguos ¿sabes lo que pasó? que los antiguos se convirtieron en nuestros embajadores diciendo las experiencias que habían tenido entonces esto también me sirve de prueba social para yo poder seguir vendiendo ¿no? ¿qué más? ya para ir concluyendo esto es lo que llamamos remarketing on site ¿vale? hay una herramienta que se llama convert flow que es como el descubrimiento del 2017 que hemos hecho hace mi tipo y esta herramienta lo que hace es que si la gente visita una página en tu web tú le muestras un anuncio o lo puedes poner en toda tu web pues nosotros lo que hicimos fue en mi escuela donde está mi curso por individual hacerle un mensaje en video específico a los alumnos para hablarle de esta oferta que había directamente para que ellos entraran y esto nos convirtió muy bien ¿vale? luego remarketing a la vista fíjense en esto ¿vale? nosotros hicimos el tema del mismo video que ustedes vieron antes yo lo promocioné al curso gratis y a mi newsletter ¿vale? solamente a mi newsletter lo que nos mostraron interés ojo ¿vale? porque no todo el mundo ya si no no abren los correos o no han hecho click no tienen interés fíjense esto la conversión señores el coste de recuperar a un agente nos costó 11 euros invertimos 333 dólares y recuperamos 30 mil dólares solamente de esa parte haciendo remarketing de email o sea a gente que mostró interés si yo no invierto en Facebook probablemente a lo mejor esta venta no llegan entonces fíjense en la importancia de nosotros una automatización multicanal ¿vale? y ya para resumir esas fueron todas las herramientas que utilizamos para que ustedes vean un lanzamiento no se limita a una herramienta de email ¿vale? de landing pages de pago bueno lo de vimeo cuando subimos el replay nos dijo 5 horas para convertir tuvimos que irnos corriendo a Wistia que nos lo convirtió en 40 minutos tuvimos que pagar el exceso de gente en Wistia que nos costó como 100 dólares pero bueno son cosas que el lanzamiento resuelve rápido ¿vale? aquí utilizamos Girl Shopper que no se si lo sabéis pero es un teléfono porque a la gente le gusta llamar por teléfono directamente y se siente como con más confianza y nos funcionó muy bien ScreenFlow para grabar los vídeos yo no se usar otro programa que no sea ese ScreenFlow el de grabar pantalla pero yo me edito todos mis vídeos ahí directamente también ¿vale? y luego Control por si no la conocéis que es como la más llamativa del listado por si no conocéis es una aplicación tú conectas tu Stripe y tu Paypal y ves todas tus ventas en un solo panel te hace la gráfica de crecimiento etcétera está muy bien este fue para que ustedes vean de que no tenemos que perder nunca la esperanza en un lanzamiento cuando al principio las ventas no son como tú esperas fíjate esto fue cuando abrimos recuerde que tuvimos el problema de las cuatro caídas y el viernes fue que empezamos el replay ¿vale? aquí había un bonus de bienvenida y aquí un bonus sorpresa fíjate como hay un pico porque hay emoción cuando lanzas pero luego tú tienes que tener esta gráfica ¿vale? que suba o sea la cosa baja y tiene que ir volviendo a subir cuando ya se acercan los últimos días ya por último la última diapositiva que me van a matar si no tuvimos 30 mil inscritos directamente en el curso gratuito bueno esto es lo que yo saqué ayer pero todavía nos falta meter muchos gastos llevábamos ya 10 mil dólares invertidos en el lanzamiento el 24% de las ventas vinieron de afiliados o sea imagínate si yo no pudiera contar con todos los nombres afilados que tuvimos o sea no hubiéramos generos las ventas entonces fíjate la magia de colaborar con otros el 76% fueron de nosotros y de mi base de datos hoy esto es importantísimo el 66% de lo que es apuntar participaron en el curso gratis ¿qué significa? que yo ya validé este método para próximos lanzamientos ¿vale? y luego esto es muy interesante también para que vean que el 16% solo compró al inicio pero el 44% fue el que compró en el cierre es lo que me suele pasar a mí casi en todo su lanzamiento que hago muchísimas gracias